Nada, yo cuando vuelvo a ver una propuesta de este tipo, que hemos discutido recientemente también, no sé si era por iniciativa de Esquerra, yo pienso a una sola reflexión de entrada, me debo de estar haciendo mayor. Porque este mismo debate se tuvo con el Plan Hidrológico Nacional y se tuvo en Bruselas. Yo entonces fui asesor de la Comisión Europea en estos temas. Y hace década y media se presentó un caudal del delta de 3.000 hectómetros cúbicos, un poquito mayor que este. Y hubo todo un debate. Yo lo vi y vi los informes técnicos y asistí a las reuniones técnicas de los equipos técnicos de la Comisión que dictaminaron que estos caudales no garantizaban la sostenibilidad del delta. Es así. Y no solo es así, sino que fruto de eso esta es la principal razón por la cual la Comisión Europea bloqueó los fondos que en principio estaban previstos para financiar los grandes trasvases del euro. Bueno, pues dicen que el hombre es el único que tropieza dos veces en la misma piedra. Vayamos allá. Segunda cuestión. No es solo un problema del delta. Y las 34 collejas que nos ha dado la Comisión Europea hace poquito, que somos el país más acollejado en estos temas, en el Ebro y en el Tajo particularmente, dicen, entre otras cosas, esto. Dice, señores, que han ustedes calculado solo el 20% de los caudales ecológicos de las masas de agua, que queda el 80% y entre ellos el delta. Que lo que ustedes han asignado al delta es un arbitrio. No han aplicado tecnología a la que les estamos diciendo que apliquen. Y que, por tanto, hay que revisar esa planificación. Nos lo dice explícitamente la Comisión. Tienen razón los ponentes en que nos van a enmendar la plana. Es que nos han avisado. Bueno, no es solo para el delta. Por ejemplo, en Aragona hay problemas gravísimos de crecimiento de macrófitas, mosca negra, por problemas de caudal. Pero, bueno, no me voy a meter más allá. Miren, el tema en concreto del delta, el delta, los deltas son grandes. Voy a intentar hacer un pelín de pedagogía en minuto y medio. Los deltas todos son como megaesponjas sedimentarias que, por el propio peso de los sedimentos, tienden a compactarse. Es lo que se llama la subsidencia del delta. Y solo si llegan sedimentos complementarios aportados por los caudales para compensar esa subsidencia, acelerada, además, por el crecimiento del nivel de las aguas por cambio climático, el delta, si no, va desapareciendo. Eso es la constatación. Entonces, el tema no es necesario lo que está diciendo el ponente. Esos necesarios son más caudales. Pero son necesarios, no es condición suficiente y por eso es la enmienda. Es necesario, lo que es necesario es que esos caudales vayan cargados en un momento determinado de sedimentos que hoy están colmatando los embalses. El 95% de los flujos sedimentarios naturales, de lo que se llaman los flujos sólidos del Ebro, se colapsan en Mequinense y Riva Roja. Luego, por tanto, hay que hacer lo que se está haciendo en Estados Unidos, que aquí nunca se dice. Y se lo voy a decir y acabo. En Estados Unidos, el 20% de la ingeniería hidráulica en las instituciones públicas están dedicadas a la gestión de flujos sólidos. Y eso consiste, entre otras cosas, en presas de cola de sistema, donde se hacen los residuos, donde se depositan la mayor parte de los sedimentos, en vez de sedimentarse en la gran presa, y luego un bypass que los libera cuando vienen las crecidas, dejando grandes crecidas, para que esos sedimentos bajen hasta la costa. Y alimenten deltas y playas. El 90% de las arenas de playas turísticas son flujos sólidos de los ríos. Por eso hoy las playas les tenemos que hacer escolleras, tenemos que poner camiones, adecuarlas, porque las playas se nos están vaciando de arena, artificialmente. Bien, estas son las razones por las cuales les añado esa enmienda y les pido que el Gobierno empiece a hacer lo que hace Estados Unidos desde hace 20 años, y es empezar a pensar y a diseñar estrategias de gestión de caudales sólidos, y en particular en Riva Roja. Yo lo he empezado a estudiar y tiene sentido, tiene sentido económico. Nada más, muchas gracias.